Las adolescentes ven transformadas sus vidas al quedar embarazadas. Muchas veces abandonan sus estudios y frecuentemente tienen más dificultades de salir adelante. Siete de cada diez madres adolescentes no van a la escuela. Piénsalo bien, planea tu futuro. Ser madre, sí, pero en su justo momento. Si te apuras, ¿qué ganas? ¡Gracias!